Dibujos de variada procedencia, en algunos casos relacionados con textos que les han servido de inspiración, y en otros simplemente derivados el deseo de capturar algunas imágenes propias de personas, objetos o situaciones que me han resultado en un momento particularmente queridos. En verdad siempre estoy dibujando, no hay algo que en propiedad pueda decir un inicio. Casi desde que recuerdo, me recuerdo con un lápiz de mano, o con plumones, o con colores. Entonces lo que he encontrado es que de pronto algunos de esos dibujos pueden ilustrar un poco algunas historias que luego me han interesado, me han encargado. Y viceversa, en otro momento hay algunos dibujos o imágenes que he reproducido y que me han motivado para contar historias. Casi siempre voy juntando mis apuntes y encuentro de pronto que un grupo de estos apuntes tienen algún tipo de, pueden estar entre sí, algún tipo de analogía. Lo que me mueve a desarrollar una historia. A veces se incorpora con un texto preexistente, pero no necesariamente. A veces se incorpora con alguna evidencia propia. Bueno, en la medida en que mis referencias originales han sido los grabados, de Gustave Doré, de Bertli, de Harry Clark, de otra gente. La técnica que más me ha sido útil para ver el efecto de cuña, de grabado y de tramado para proporcionar, para sugerir volúmenes, ha sido la tinta china. El uso de estilógrafos y tinta china. Pero también de pinceles, de plumas y de tramites de lapiceros. Es la constante creo en mi trabajo la presencia de la tinta china. Yo busco que en lo posible, incluso el tratamiento historietográfico de algunos textos, guarde algún tipo de vínculo con el presente. Dialogue con el presente y actualice, en la manera en que yo sea posible, cierta problemática estructural con personajes y situaciones del presente. Incluso en lo de Sebastián Salazar-Buní, Lima la horrible, también, claro, es un libro de los sesentas, pero tiene actualidad porque la mentalidad colonial en cierto modo se mantiene aún. Y porque aquellos males que escribe Salazar, bueno, son muy actuales. Pueden cambiar los personajes, pero en lo esencial, los males del país se mantienen. Me parece importante eso porque me parece el modo más eficaz de que los chicos, los lectores de estas publicaciones, se encuentran que estamos hablando de cosas viejas. Estamos hablando de un presente muy palpitante y dramático en algunos casos. Sí, bueno, agradezco la oportunidad que me ha brindado la Municipalidad de Miraflores por compartir con ustedes la muestra de estos dibujos míos de, bueno, más de 20 años. Y sí, bueno, me gustaría que visitasen la muestra y va a estar hasta el 9 de abril. Así que sí, pueden pasar cuando deseen. Hoy, ¿qué es esta, hasta el 5 de abril? Ya, ya. waited Me gustaría Tiet